Listo. Entonces, por acá nos volvemos. Listo. Teniendo ya en cuenta esa parte de energía que hay como tal del paso de líquido a gaseoso, dice que es una propiedad intensiva. ¿Qué es una propiedad intensiva? ¿Ninguno? ¿En propiedades de la materia? Bueno, una propiedad intensiva es aquella que no depende de la cantidad de materia. ¿Listo? Por ejemplo, el punto de ebullición, el punto de fusión, la solubilidad, la densidad, no marcan como tal si son 15, 20, 80 kilogramos, gramos, miligramos, no importa la cantidad de materia, porque esos valores determinados de esa sustancia son puntuales para ella bajo ciertas condiciones, pero el peso, la masa como tal, no altera estos puntos o esta información. ¿Listo? Entonces, propiedades intensivas que no depende de la cantidad de materia. Entonces, continuo. Teniendo en cuenta el punto de ebullición es una propiedad intensiva, al graficar el punto de ebullición de B, de diferentes masas de un mismo líquido, la gráfica que se obtiene es A, B, C o D, constante, ascendente, descendente o podría ser logarítmica. Cuéntenme ustedes. ¿Tienen un minuto? ¿La B? La B por acá me dicen. ¿Quién más? ¿La B? No me la ve. Aquí dice la compañera subtención. ¿Listo? ¿Alguien dice algo distinto a la B? Yo digo que la D. ¿Por qué la D? ¿Por qué la D? ¿Usted, por favor, una cosita? ¿Será que se puede agrandar la página? O sea, la hoja. Gracias. Eso. Bueno. ¿Por qué me dices que la D, Eric? No, es Luis. ¿Por qué es Luis? Porque se supone que va a ascender. No va a empezar de una vez como recto, sino que va a empezar un poquito más lento y después a subir, ¿no? Listo. Muchas gracias, Luis. Francisca, cuéntame. Cuéntame. Estoy de acuerdo con mi compañera Luis, porque no va a subir de una vez y no va a tener cierta gradualidad de, pues, de ebullición. Bueno, ¿alguien más? ¿Quién quiera pronto dar su aporte? ¿No? ¿No? No me alegro que la D, por lo que cuando el, bueno, pues, cuando la, el, el objeto líquido, por así decirlo, se convierte en gaseoso, va subiendo su temperatura y no va a tener ninguna corretora o ninguna línea, por así decirlo, sino al derechito para arriba. Bueno, sí, perfecto. Les entiendo. Muchísimas gracias. Ojo, ojo porque en donde están fallando es en la interpretación de la información, partiendo de la, o sea, de la información que les están otorgando, ¿sí? Ustedes partieron de un hecho de que la temperatura va gradualmente ascendiendo, ¿sí? Y ambos, tanto B como D, parten de un punto cero ascendiendo. Pero mire lo que dice acá, el, 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 el numeral como tal me dice, no me dice una sustancia que parte de sustancia, de punto cero o que comienza un punto de ebullición, no, o que va ascendiendo hasta alcanzar un punto de ebullición. Dice, teniendo en cuenta que el punto, el punto de ebullición es, eh, una propiedad intensiva, el graficar el punto de ebullición de diferentes masas, de un mismo líquido, la gráfica que se obtiene es. Terminaría siendo constante. Terminaría siendo constante, sí, porque estamos graficando temperatura de ebullición, miren lo que hay en el eje Y, y miren lo que hay en el eje X. Nos habla de la masa y de la temperatura, y simplemente nos está pidiendo grafique punto de ebullición, no hasta que alcance cierta temperatura o baje, no, nos está diciendo punto de ebullición con diferentes masas, o sea, que qué es lo que va a cambiar, la cantidad de masa, pero es el mismo líquido. Importante esas tres cosas. Primero, que me va a graficar, o sea, las dos variables son temperatura de ebullición, porque no es una temperatura ascendente o descendente, sino ya es un punto como tal. Y lo que va cambiando son las cantidades de masas de un mismo líquido. Cambiaría si me dijeran que son diferentes líquidos y de pronto me dan tablas en donde yo tenga que graficar diferentes, eh, diferente información de, de puntos de ebullición, ¿sí? Ahí de pronto se va a tener en cuenta y puede que sea distinta la gráfica, pero en el caso de un mismo, un, eh, un mismo líquido va a tener el mismo punto de ebullición porque no importa la cantidad de masas. ¿Sí es clara de, mm, esa información y la corrección? Sí señora, ¿entonces sería la A? Sería la A, sí señora. ¿Listo? Vamos con, eh, el segundo punto. Bueno, aquí 17 y 18. Dice, uno de los procedimientos para producir nitrobenzeno en el laboratorio es el siguiente. Primero, mezclar en un tubo de ensayo de 5 mililitros de benzeno, 3 mililitros de ácido nítrico y 3 mililitros de ácido sulfúrico. Dos, en un baño de agua caliente aumentar la temperatura de la mezcla hasta que expida un fuerte olor y en aquel momento suspender el calentamiento. Entonces, la pregunta es, ¿en el laboratorio un estudiante cuenta con los instrumentos que aparecen en el recuadro? Ya los vamos a ver. Esta pregunta también tiene que ver con parte gráfica y de análisis. Recuadro para realizar la práctica de acuerdo con el procedimiento. Usted necesita conocer qué hace cada uno de esos instrumentos para poder también responder la pregunta. Procedimiento. Los instrumentos más adecuados son. Entonces, miren por acá tenemos un tubo de ensayo, una pipeta, un mechero, un vaso de precipitada, una probeta y un mechero con trípode y placa. Entonces, ¿para qué sirve el tubo de ensayo? Rápidamente. ¿Puede ser para pruebas, sí señor? Pruebas pequeñas, ¿cierto? Y es como tal un contenedor. Vamos con la pipeta. ¿Para qué sirve la pipeta con perilla? ¿Puede ser para colocar sustancias en goticas o en goticas? ¿Más grandes? No, por goticas no, porque sería útil para un gotero. Dime. Para medirlas, ¿no? Para medir las sustancias. Medir volúmenes, ¿sí? De líquidos, es básicamente para eso. Y para que nos sirva la perilla para succionar como tal el líquido porque normalmente el cuerpo de una pipeta va a ser mínimo de 5 o 10 mililitros. Entonces, obviamente, va a transcurrir un trayecto bastante largo que por obvias razones nosotros tampoco debemos succionar con la boca. Y más cuando nos están hablando de ácido nítrico, de benzeno, de ácido sulfúrico, compuestos altamente tóxicos y que desprenden muchos vapores y van a dañar los pulmones. Entonces, necesitamos de esa perilla. Mechero, ¿para qué sirve? Rápido. Para calentar las sustancias. Perfecto, listo. Vaso de precipitado de 50 mililitros, ¿para qué nos sirve? Para mezclarlo. Para mezclar o disolver algo. Ok, es un contenedor como tal lo primero. Segundo, mide volumen, si se dan cuenta que hay una escala también. Y nos sirve en algún momento para contener y poder separar alguna mezcla, ¿sí? O adicionarle a alguna mezcla algo. Entonces, probeta de 5 mililitros, ¿para qué sirve? Es como casi lo mismo de la pipeta de 5 mililitros con frilla. La diferencia es que este no lo absorbe, sino que se van acomodando las sustancias ahí mismo para y según qué tanto necesite de volumen. Para medir también. La pipeta de presión como tal para que pueda subir el líquido para esa succión. Mientras que en la probeta, pues no es como tan preciso. La pipeta, pero la probeta no es tan preciso, la pipeta sí es más preciso. Mechero con trípode y placa, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Pues que uno tiene donde acomodar los tubos o el vaso. Yo creo que es que el mechero con trípode sirve para calentar, para colocar sustancias encima del trípode. De la placa forma. Es la que estaría acá. ¿Por qué? Porque hay un agujero en el centro, por lo cual, pues, fácilmente se podría ir, por ejemplo, el vaso de precipitado, que tiene que ser también aguantar temperatura alta, ya que podría llevarse a un punto de ebullición y, pues, se puede fracturar el vidrio. Entonces, para hacer estas dos, ¿sí? En el laboratorio, para realizar esta parte de acuerdo, que los instrumentos más adecuados, ¿cuáles son? Mezcla en un tubo de ensayo 5 mililitros, 3 mililitros y 3 mililitros. Estamos hablando de medir volumen, ¿cierto? Y lo otro es en un baño de agua caliente, que me sirve para hacer un baño de agua caliente y para que aumente la temperatura de la mezcla, que expida un fuerte olor. Entonces, aquí sabemos que necesitamos calor, sabemos que necesitamos material volumétrico, pero nos toca escoger. Entonces, dice, A, 3 tubos de ensayo, una pipeta de 5 mililitros y un mechero. B, un tubo de ensayo, una probeta de 5 mililitros, un mechero con trípode y placa y una pipeta de 5 mililitros. C, un tubo de ensayo, un mechero con trípode y placa, una pipeta de 5 mililitros y un vaso de precipitado de 50 mililitros. D, el tubo de ensayo, un vaso de precipitado de 50 mililitros y un mechero. ¿Cuál sería la respuesta? Sí. La C. ¿Por qué la C? Porque, digamos, en los demás se necesita mucho el trípode y el mechero, ya que se necesita poner algo para calentar las sustancias. Y el vaso de precipitado, porque dice que toca hacerle un baño de agua caliente, o sea, no se puede mezclar con el agua. Entonces, se pone el vaso, se pone el tubo de ensayo con las sustancias y se va calentando con el vaso lleno de agua. O sea, así como un baño de maría. Un baño de maría. Y la pipeta para ir midiendo las sustancias que nos están pidiendo. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, señora, efectivamente nosotros necesitaríamos, ¿por qué de pronto no utilizar la probeta? Porque el material más afín, volumétrico, preciso, sería la pipeta. Y pues como nos hablan de valores de 3 a 5, pues ya sabemos que esa, obviamente hay que lavar muy bien después de cada material para que no se contaminen los reactivos. De resto, podemos utilizar, y muy bien con el análisis del baño de maría, se necesita de otro recipiente con agua y sumergirlo. Vamos por acá, debemos tener en cuenta, esto es muy común en el examen de IFEX, poder mirar con respecto a presión y temperatura en las fases de estados de la materia. Entonces, necesitamos mirar porque puede coexistir, por ejemplo, el hielo puede... ¿Puedo subir un momentico a la respuesta C? Gracias. ¿Prefes está dando puntos? Sí, señor. Sí, señora, señorita. Sí, señorita Francisca. Cuando doy los puntos cuando hay un análisis correcto, ¿no? No solo como que digan, es la C, es la A y de pronto está el razonamiento mal, sino que esté correcto. ¿Listo? ¿Puedo avanzar? ¿Puedo bajar ya? Sí, profesor, sí, señora. Sí, profesor, sí, señora. Sí, profesor, sí, señora. Listo, gracias. Bueno, entonces, mirando a esos cambios de estado de la materia. Les decía, el hielo, por ejemplo, puede coexistir en las tres fases al mismo tiempo y nos habla que está a cierta presión y cierta temperatura. Por ejemplo, si estamos en el polo norte, vemos que hay unas placas de hielo y por debajo está el agua. Entonces, puede coexistir, incluso de pronto en el mismo, cuando ponemos agua y estamos con el cubito de hielo, puede coexistir, se está derritiendo, sale un vapor y se encuentra el estado sólido. Entonces, vamos a encontrar sólido por esta parte, líquido sobre esta parte y gaseoso en toda esta parte. Acá nos están hablando de dos sustancias. De acuerdo con, ay Dios, perdón, porque aquí no aparece el gráfico. Espérenme un momento a ver si tengo acá la pregunta. Qué chistosita. Entonces, de acuerdo con el diagrama anterior que les acabo de demostrar, si la sustancia X pasa de las condiciones del punto 1 al punto 2, ¿listo? Del punto 1 al punto 2, los cambios de estado que experimenta son del 1 al 2, los cambios. Aquí ya, ojo, porque fue lo primero que hablé con respecto al punto de ebullición y por ahí me estaban diciendo evaporación, que me decía Estefanía, entonces hicimos la distinción. ¿Qué cambios de estado encuentran ustedes? ¿Recuerdan? ¿No recuerdan ningún cambio de estado? ¿Cómo se llama el cambio de sólido a líquido? ¿De líquido a gaseoso, de gaseoso a líquido, de gaseoso a sólido? ¿Cómo se llama? ¿De fusión, condensación y eso? Sí, señora. Entonces, recordémoslo rápidamente. ¿Fusión, ebullición, condensación? ¿Fusión, condensación? ¿Ebullición, ebullición? No, no, ojo, porque ya la voy a visionar. ¿Evaporación? ¿Sí? ¿La escuelta de gas a el sólido y del sólido a gas? ¿Solidificación? ¿Cuál? ¿Solidificación? Ok, solidificación y de gas a sólido y de sólido a gas, que no lo he escuchado. Es que eso tiene que ver como inverso o algo así, pero no me acuerdo. Sublimación. ¿La escuelta de gas? ¿La escuelta de gas? ¿La escuelta de gas? Muchas cosas del colegio. Ahí sí, sublimación inversa y la sublimación. La sublimación inversa es de gas a sólido y la sublimación como tal es de sólido a gaseoso. Por ejemplo, el hielo seco que ustedes pueden ver que sale como un hielo y de una vez pasa a estado gaseoso y se ve como una cortina de humo, pero no pasa por estado líquido. Esa es la condición. De gas a sólido, sólido a gas, pero no pasa por estado líquido. Entonces, A de evaporación y fusión. Recuerden que vamos del punto 1 al punto 2. ¿Listo? Las opciones, evaporación y fusión. Estamos pasando de qué a qué, según la gráfica. ¿El punto 1 dónde está? ¿En qué estado se encuentra? ¿Pasaría de sólido a gaseoso? ¿Seguido? ¿Condiciones del punto 1 al punto 2? Está pasando por todas. Bueno, vamos a mirar. Entonces, tenemos evaporación y fusión. B, sublimación y condensación. C, condensación y solidificación. D, evaporación y sublimación inversa. ¿Qué dirían ustedes? ¿Prefetor, dónde estás diciendo eso? No, 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 no. No, 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 porque no aparece ahí. Entonces, simplemente con que revisen. Está del 1, del gaseoso y se va hasta el sólido. Entonces, la idea es revisar cuáles son, evaporación-fusión, sublimación y condensación, condensación y solidificación o evaporación y sublimación inversa. ¿Qué dirían ustedes? ¿No? ¿Ninguno? ¿No? Bueno, entonces vamos a empezar a revisar aquí. ¿Cómo se llama el estado que pasa de gaseoso a líquido? Condensación. Ok. Y después venimos, ¿cierto? De el líquido al sólido. ¿Cómo se llama? Solidificación. Ok. O sea, ¿qué la respuesta es? Solidificación. No, 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 no. Es que no sabemos cuáles nos dicen. Es que yo no veo. A ver, tenemos condensación y sublimación. Evaporación y fusión, condensación y solidificación y evaporación y sublimación inversa. La C. La C. Entonces tenemos de condensación a solidificación. Ahí les pido excusas porque pues omití las opciones de respuesta. Tercero. De acuerdo con la fórmula química del sulfato, esto es más de análisis, de aluminio, es válido afirmar que este tiene A, dos moléculas de aluminio, B, está compuesto por tres clases de moléculas, C, tiene cuatro átomos de oxígeno y D, está compuesto por tres clases de átomos. Cuéntenme ustedes qué, cuál sería la respuesta. Se descarta la C. Se descarta la C. Ok. ¿Por qué se descarta la C? Porque no hay cuatro átomos de oxígeno si no hay doce. Excelente, muy bien, sí señora. Bien. Siguiente. Creo que también se descarta la A. Es que siempre me confundo con átomos y moléculas. Ok. Una molécula es todo esto. Una molécula es la unión de dos o más elementos. Eso es una molécula. Entonces sí se descarta esa. Ok, bien. Sería la D. ¿Quién más? Vera nos dice la B. ¿Hay alguien que tenga una opción? No, la D de dedo. Ah, la D de dedo. Ok. Está compuesto por tres clases de átomos. ¿Cuáles? El aluminio, el azufre y el oxígeno. Exacto, muy bien. Excelente, sí señora. ¿Por qué no tiene dos moléculas de aluminio? Tendría dos moléculas si acá dice dos. Es el coeficiente estequiométrico. ¿Listo? ¿Está compuesto por tres clases de moléculas? Pues no, porque solo es una molécula. Tiene cuatro átomos, ya lo explicó Estefanía. Y como tal, la respuesta correcta sería el compuesto. Está compuesto por tres clases de átomos. Cuatro. Se aumenta la temperatura a una muestra de N de canón. ¿Qué sería el de canón? ¿Qué sustancia según lo que hemos visto? Un alcohol de 10. Muy bien, excelente. Un alcohol de 10. La gráfica describe el proceso en función del tiempo a una atmósfera de presión. Entonces, vamos a mirar que en este caso tenemos temperatura y el tiempo. Aquí sí es diferente a la primera, porque si estamos teniendo en cuenta es el tiempo. Entonces, ya va a haber una variación. Sustancia N de canón, el punto de fusión a 7 grados Celsius y el punto de ebullición a 229 grados Celsius. De acuerdo con lo anterior, cambia el estado de N de canón de sólido a líquido entre T1 y T2, líquido a gaseoso entre T3 y T4, líquido a sólido entre T0, T0 y T1, y sólido a líquido entre T3 y T4. Vamos a mirar del T1, T2. Tengan en cuenta el punto de fusión que sería qué. Ya hablamos del punto de ebullición, que es la energía que se requiere para pasar de un líquido a un estado gaseoso. De un estado líquido a un estado gaseoso. En el punto de fusión, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa de líquido a, perdón, de sólido a líquido? ¡Ojo! No, estaría mal. ¿Cómo tendrías que decir? Te falta algo muy importante. Que ya había corregido. ¿Qué es el punto de fusión? ¿Cuando se mezclan? ¿Desde dónde empieza? Esperemos. Cuando un sólido pasa líquido. Cuando un líquido pasa sólido. Cuando un puente es gaseoso. No. Cuando se derrite. Voy a dar nuevamente la definición del punto de ebullición. Presten atención. Está la respuesta. ¿Señora? Tú estás hablando ahora de fusión. Pero es que necesito que entiendan el concepto que es el pequeño detalle que hace la diferencia. El punto de ebullición es la energía necesaria para pasar de un estado líquido a un estado gaseoso. ¿Qué es el punto de fusión? Profe, lo repito. ¿Francisca, señora? No, otra vez, profe. Listo. Voy de nuevo. Punto de ebullición. Es la temperatura o la energía que necesita un sistema para pasar de estado líquido a estado gaseoso. ¿Qué es el punto de ebullición? Bueno, entonces, ¿es la energía que necesita un cuerpo de pasar de sólido a estado líquido? Ah, eso es diferente. Eso hace la diferencia. Porque es que si no estaríamos hablando del estado como tal. ¿Qué necesitamos tenerlo en cuenta? Porque es que lo que nos está diciendo, de aquí para abajo es sólido. De aquí para arriba es líquido. De aquí, en estos convergen líquido porque hay una diferencia del líquido al gaseoso. Entonces, cuéntenme, ¿cuál sería la respuesta en este caso? De acuerdo a lo anterior, cambia el estado N de canol. De sólido a líquido, T1 a T2. En ese T1 a T2, ¿en qué estado se encuentra? Líquido, sólido o gaseoso. Ya está pasando a líquido, ¿no? ¿Segura? Ya está pasando a líquido. Pues, yo diría que estaría de sólido a líquido, ¿no, profesor? De sólido a líquido. ¿Quién más? Yo creo que permanece líquido. Permanece líquido. Pero en este caso no hay esa opción. ¿Señores? ¿De qué pasa? Líquido o gaseoso. ¿De líquido o gaseoso, profesor? Líquido o gaseoso, sí, señora, efectivamente. Por allá en el colegio, ¿cuál primero? ¿Quién dijo primero? Harold. Oh, muy bien. Bueno, efectivamente. Miremos de el T3 y T4. T3 y T4 nos hablan de una temperatura también de ebullición. Nos dicen de líquido a gaseoso, ¿cierto? Y de T3 a T4, pues, ya tenemos una temperatura superior, miren, 229, que de hecho nos lo muestra muy clarito, ¿cierto? Y entonces está pasando de líquido a gaseoso a través de ese punto de ebullición. Es decir, que lo que nos están pidiendo básicamente es la gráfica del punto de ebullición. La respuesta correcta es la B. De acuerdo con la gráfica, es correcto afirmar que la muestra de N de Canol se encuentra completamente líquida. Aquí sí ya tienen que mirar el intermedio entre los dos y se dan cuenta. Completamente líquida. Entre T0 y T1, T1, T2, T2, T3, T4, T5. Entre T2 y T3, ¿no? ¿Alguien más? Yo pasé de T3 a T4, se vuelve gaseoso. Ok, muy bien, sí, señora. De T2 a T3, perfecto. Tendríamos que la solución o la sustancia, el DN de Canol, estaría en estado líquido, en estado de agregación líquida. Bien, vamos por acá. Ah, mírenlos, se quedó, fue cortado. Bueno, en la siguiente gráfica se ilustra el cambio de presión en función de la temperatura. Entonces tenemos presión en el eje Y y en el eje X tenemos temperatura. De acuerdo con el diagrama anterior, si la sustancia L se encuentra en el punto 1 a temperatura 1 y presión P1 y se somete a un proceso a volumen constante. Ojo, que la aumenta en el punto 2 a una temperatura T2 y una presión P2. Es correcto afirmar que el proceso a, la temperatura se mantuvo constante, b, aumentó la temperatura, c, la presión se mantuvo constante, d, disminuyó la presión. Se nos acabó el tiempo, señores. No, señoras, no quiero, para ver si me podías, por favor, describir a la pantalla, a la pregunta anterior. ¿En esta? Sí, señoras. Ok. Entonces. ¿Entendimos el ítem o quedó muy confuso? Bueno, creo que más bien vamos a hacer el análisis porque creo que vamos a estar a las 11 y 30, ¿no? Y pues ya no alcanzamos y la idea es que se puedan hacer buenos análisis. Si se dieron cuenta, pues se pudo solucionar algunos conceptos, se pudo abordar algunos conceptos y tener cuidado en la lectura como tal de la pregunta, para que asimismo tengan en cuenta los gráficos y lo que aparece de las variables en los gráficos que también pueden ser diferentes. Entonces, este que tenemos es un tipo de esos en donde nos puede jugar un poquito con la mente el tipo de variables. Entonces, debemos tener cuidado. Personas que llegaron tarde, porfa, porque es que vi por ahí algunas personas que fueron ingresando y no lo puse en lista. Entonces, necesito rápido sus nombres. ¿De quién no alcanzó? Kevin Lozano. ¿Qué pasó, Lozano? ¿Por qué llegaste tarde? Porque tuve problemas con el internet. Ok. ¿Alguien más? ¿Llegó tarde? Profe, una pregunta. Es que usted llamó al listo, pero no me llamó a mí. Entonces, para ver si puso que sí existe. ¿Apellido? De la O. Sí, no te llamé a ti. Es que aquí aparecía excusa y por eso no te llamé, pero tú ingresaste desde el inicio. A la próxima me dices, ¿vale? De una vez. Sí, señora. Bueno, chicos, que tengan excelente mañana, resto de día. Que Dios los bendiga. Un abracito. Nos vemos el jueves, si Dios lo permite. Bye. Bye. Chao, profesor. Gracias. Bye. Chao, profesor. Gracias. Bye. Chao, profesor.